Los árbitros del fútbol de salón boliviano se declaran en crisis. Una situación muy crítica a través, a raíz de la agresión que se sufrió en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, nos ha obligado a tomar medidas drásticas, en este caso digamos, como hacer el paro de actividades, porque esto podemos permitir más actos de violencia. Tras actos bochornosos en la final de la sub-10, los árbitros anunciaron no presentarse a los partidos de ninguna categoría, hasta que se les brinde todas las garantías de seguridad. Mientras no se brinde las garantías necesarias, no se obligue a los clubes y a las asociaciones a que se ponga seguridad en los campos de juego, nosotros no estaríamos retornando a dirigir ningún encuentro. El primer paso es diálogo con la FEBOLFUSA. Hemos sido notificados hoy por la mañana para una reunión el día miércoles en la ciudad de Sucre. El reglamento indica multa de 300 bolivianos a clubes que no pongan seguridad en los partidos. Los clubes en algunos lugares del país prefieren pagar una multa de 300 bolivianos y no llevar la seguridad policial que corresponde, que exige el reglamento. Entonces esta situación es muy cómoda para algunos clubes. Hay partidos programados por la Liga. ¿Habrá árbitros? De dárselas una posible solución, por lo menos en el día de hoy, estaríamos nosotros quizás a tiempo de nominar mañana a los árbitros para que ellos puedan viajar a los distritos. Y cerramos la nota con la frase de Javier Huanca, director del Colegio Nacional de Árbitros. Hay seguridad, volvemos a los partidos.